Las protestas pro-palestinas en universidades estadounidenses se masifican y sostienen en varios predios estudiantiles. La presencia de manifestantes en ocupaciones universitarias también ha arrojado decenas de arrestados en diversos estados. Las manifestaciones coinciden en exigir a las autoridades universitarias la condena de los ataques de Israel en Gaza, de lo contrario, han mantenido ocupaciones en campamentos establecidos en áreas estudiantiles, elevando la atención con la comunidad de estudiantes judíos. No tenemos la intención de dar marcha atrás a menos que enfrentemos un riesgo increíblemente grande para nuestros ocupantes y nuestros manifestantes. Como puede ver, la comunidad nos apoya y, como hemos visto, al igual que los estudiantes de las otras escuelas, han demostrado una valentía y una fuerza increíble. La más reciente actualización ha registrado manifestaciones y ocupaciones estudiantiles en al menos 12 prestigiosas universidades localizadas en los estados de Nueva York, Texas, California, Ohio, Massachusetts, Michigan, Minnesota y Connecticut. No obstante, estas manifestaciones también han sido objeto de crítica vinculándolas con ataques antisemitas por parte de la comunidad judía. Además, algunos estudiantes reclaman la recuperación de los espacios tomados para el disfrute colectivo. Lo cierto es que a las protestas se han adherido simpatizantes que no son estudiantes. Creo que es importante poder escuchar a nuestros jóvenes expresar sus opiniones y sus sentimientos. Me siento bien de poder participar porque me entristece mucho saber que se están perdiendo tantas vidas. Además de estudiantes, también se han arrestado a profesores en algunas acciones de control de orden. El Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses ha condenado el uso de la Fuerza de Operaciones Policiales. El campus de la Universidad de Colombia permanece con acceso restringido y las clases son impartidas de manera híbrida por razones preventivas de seguridad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.